Margarita Naturalmente Bienvenidos a este espacio dedicado a la salud, dedicado al entendimiento, este que va desde adentro, porque bueno, yo no nada más entiendo con mi cerebro Margarita, tengo que entender con todas mis células, porque todas están hambrientas de lo bueno, necesitan estar bien alimentadas. Todas son pensantes. ¿Cómo estás corazón? Muy bien Janet, buenos días. Qué bueno mi Margarita, qué bueno verte. Feliz de estar aquí y con un tema que seguro va a ser de su interés, porque fíjate, tristes noticias que recibimos a veces en cuanto a cosas de salud, por ejemplo, las instituciones de salud comentan que en México existen 8.5 millones de mexicanos con asma. Válgame. Y entonces, aquí es bien importante hablar de las terapias naturales, porque en las terapias naturales hay tratamiento integral para este padecimiento, y que por supuesto, cuando se hace este trabajo, el asma pues se puede ir. Mira qué buenas noticias. Y usted se libera de ella, claro que sí. Así que quédense aquí, el tema es asma. Mucha gente lo padece. 8.5 millones de mexicanos. Es muchísimo. Hay que entender una parte esencial. Mire, elimine todas las harinas, los productos fritos, los lácteos. En este padecimiento no les sirven para nada, en ninguno, pero menos en este. Los pulmones en la medicina china están directamente relacionados con el intestino grueso. Tiene que vigilar el buen funcionamiento de su intestino grueso, que no haya estreñimiento, si hay combatirlo, si sufre siempre de digestión, de colitis, de gastritis. Hay que trabajar esa parte, porque aunque le parezca casi irreal, eso está directamente relacionado con su problema del asma. Nuestro cuerpo recuerde que es una unidad y todos los órganos se influyen mutuamente, y unos específicamente, y aquí pulmón, intestino grueso, son una mancuerna, son un par. Entonces, hay que trabajar en este aspecto. En la herbolaria tenemos el eucalipto, aquí va a servirnos también la equinacea, el tónico de bronquios, complementos alimenticios como betacarotenos, zinc y vitamina C. Estos tres son esenciales para la salud de nuestro sistema respiratorio. Esto que le estoy diciendo no está fácil que lo pueda tomar en cuenta completo, pero en este librito tan pequeñito y sencillo de herbolaria y nutrimentos para su salud, ahí en una página casi al final, vienen por orden alfabético las principales enfermedades y cómo trabajarlas a través de la herbolaria. Sigue ese procedimiento, pero fíjese bien, no es un día o dos días. Normalmente, cuando se presenta el asma ya y se vuelve un problema crónico, no espera solucionarlo en una semana, aunque le voy a decir que cuando usted empieza a hacer los cambios necesarios, en una semana se va a empezar a sentir mucho mejor. Y aquí incluimos los rábanos, el limón, el ajo, la cebolla. Estos cuatro elementos nos ayudan muchísimo a la salud de nuestras vías respiratorias. Hacer ejercicio. Y otra parte importantísima en esta enfermedad, en el asma, es lo emocional. Créame que más del 80% de este padecimiento es emocional. Se origina en angustia guardada de muchos años y que se va acumulando y acumulando y acumulando. Y si no observe cómo esas crisis asmáticas que le dan, es cuando usted se pone angustiado, muy preocupado, muy estresado. ¡Ay, Margarita! Entonces, hay que trabajar la parte emocional del asma, que les repito, es como el 80% de la enfermedad. Tenemos que vernos de manera integral y eso es lo que de verdad da resultado. Lo hemos comprobado con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, que ahora, ¿sabes qué te dice? Dale, 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 no pierdas el tino. Porque empezaron precisamente ya las posadas Margarita. Me encanta la idea. Pues, dale, dale, Margarita. Así es, Janeth. Tenemos promociones precisamente, sí, para apoyar en esta temporada en que todos queremos regalar o regalarnos algo, pues que usted invierta de la mejor manera ese dinerito que va a regalar en cosas para su salud. Mire, y hay promociones en todos nuestros productos. Tenemos el ionizador con el 10% de descuento, más seis meses sin intereses, más un termo para agua alcalina de regalo. Fíjese qué maravilla. Y luego, toda la línea de Margarita Naturalmente, con el 30% de descuento. De verdad es un descuentazo. Si no, aprovecha para surtirse ahorita y para regalarle a sus seres queridos lo que necesiten. Les repito, si usted quiere orientación de a ver a mi mamá que tiene estos problemas, ¿qué necesita? Pues este librito para eso está diseñado, para orientarle en lo que cada uno necesitamos según nuestros problemas de salud. Y es un manual muy económico. Muy económico. Realmente es solo el costo de este manual. Y luego, para el Soy Electric, también tenemos a un precio especial con seis meses sin intereses, además, y una caja de lechadas de regalo para que lo empieces a utilizar. Y la combinación de estas lechadas está deliciosa. Y luego, pues el termoalcalinizador, que también tiene un buen descuento. Todas estas promociones las puede consultar en la página, puede precisamente hacer sus pedidos ahí en la página, o a los teléfonos que enseguida les diremos y en las direcciones que siempre mencionamos. Empiezo por mencionar la página margaritanaturalmente.com. Margaritanaturalmente.com. Ve además allí toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que pidas lo que necesites y aproveches este 30% de descuento dentro de las posadas, Margarita. Las promociones están geniales y puedes hacer tus pedidos, como dijo muy bien Margarita, desde el propio portal que acabamos de mencionar, margaritanaturalmente.com, o al 01800-831-1425. Para cualquier lugar a donde llegue este programa, llamen 01800-831-1425. Para la Ciudad de México, 5514-1785, 5514-1785 y 5525-8741, 5525-8741. Y recuerden las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, porque de veras que ya estás por muchos lugares de la ciudad. El público lo pidió y ahora estás en el norte, en Avenida Politécnico Nacional 1821. Esto es en frente del CERS de Plaza Linda Vista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Linda Vista. Teléfono para que hagas cita. Recuerda que en todos los centros naturistas hay una atención de calidad personalizada para que te hagas lo que necesites. Puedes ir a la consulta naturista, puedes ir a que te den un masaje, puedes ir a que te cuiden cara y cuerpo. Así es todo. Puedes ir a las constelaciones familiares. La belleza por dentro y por fuera. Y la hidroterapia de colon. Tan importante, precisamente hablando del asma, que si el colon, el intestino grueso está sucio, pues qué mejor que una hidroterapia de colon. En verdad, ahí va a ser ya una recuperación de su salud enorme cuando tenga esa limpieza profunda del colon. Todos estos servicios en los tres centros naturistas. El teléfono de Politécnico Nacional 1821 es 91-30-6247. Llama ahora mismo. 91-30-6247. Abren de lunes a domingo. Lo mismo pasa en la Colonia Roma. En Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. El teléfono para citas, 52-08-3378. 52-08-3378. Y en el sur de la ciudad, Margarita, en Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5511-6499. 5511-6499. ¿Qué más del asma, mi Margarita? Nada más comentarles de estas promociones, Janet, que estarán vigentes hasta el 23 de diciembre. Pues dale, dale, dale. No pierdas el tino. Mire, muy importante también para concluir estos consejos para su problema del asma, respiraciones profundas, meditación, yoga, todo aquello que nos ayude a encontrar un equilibrio interno. Todas las enfermedades empiezan por un desequilibrio mental y emocional y después se somatizan y se convierten en un problema físico. Entonces, hacer este trabajo como sea que sea su pensamiento, su filosofía, de hacer oración, de hacer meditación, de hacer yoga, lo que le haga conectarse con su ser interior, con su fuerza vital, con su paz interna. Eso va a ser muy importante. Y recordarse el tónico de vida, que toda la vida lo mencionamos, en el caso del asma sería valiosísimo, porque lleva los ingredientes que mencionaba yo, ajo, limón y cebolla. El tónico de vida son tres dientes de ajo pequeñitos o uno grande, una cuarta parte de un betabel, una cuarta parte de una cebolla morada, tres ramitas de perejil, el jugo de tres limones, miel al gusto, lo licua sin agua, nada más va esto en la licuadora y se lo toma a cucharaditas durante todo el día. Se va a sorprender y aunado con la herbolaria y puede salir del problema que tiene del asma. No se quede ahí aprendiendo a vivir con el asma, que muchas veces escucho eso, cursos para aprender a vivir con su asma, mejor aprenda a curarla. Y si usted solito no puede seguir los lineamientos, porque se confunde, porque no sabe cómo hacerlo, por eso tenemos en todos los centros naturistas y en muchos más lugares, todos los que trabajamos en el naturismo sabemos que este tipo de enfermedades se curan al 100% cuando hacemos los cambios necesarios. El problema está, ¿sabe cuándo? Cuando en cualquier enfermedad, y esto lo escucho muchísimo con mis pacientes, Janet, que el médico les dice, no, de la alimentación, lo que sea. Siga comiendo igual y no es cierto. No, esa es la base de recuperar o no su salud. Y me atrevo a decir que seamos muy cuidadosos, porque no todas las personas que manejan naturismo tienen la ética que tú manejas y has manejado siempre, por eso tus libros, por eso tus productos, por eso tus centros naturistas son tan exitosos, porque tú eres una investigadora, y eres una mujer que sabe cuidar la salud. Y manejamos las cosas que realmente funcionan, la herbolaria como debe manejarse. Gracias, mi Margarita. Su vida, su orientación, cúrese, cuídese, mucha salud para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Quédense aquí conmigo, soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. Margarita Naturalmente.